Es Elmer Yaipen, él es el director del Grupo 5 que fue detenido este viernes en Montsefú por conducir con un nivel de alcohol superior al permitido por la ley. Elmer, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Cuéntanos un poco por favor en qué circunstancias fue que se produjo la detención, o en la intervención. Bueno, ante todo muy buenas noches, agradezco la oportunidad que me dieron de dirigirme al público. He venido acá dando la cara en este programa tan serio como es Cuarto Poder. Este, estuve pues, desde muy temprano, perdón, en la chocolatada que hicimos para 5.000 niños en Montsefú. Luego continuando con nuestra agenda tuvimos una presentación en un club, en Chiclayo, una fiesta de promoción donde pues estaba trabajando, tomándome fotos y aceptando algunos brindis de personas, amistades, de padres, de familia. Y este, luego, bueno, ahí cometí el grave error del cual estoy sumamente arrepentido. Quiero expresar pues mis disculpas para mi familia, para mis amistades, para la gente que seguidora de Grupo 5. Este, cometí el grave error de decirle al chofer que se vaya a descansar porque había otro viaje. Pues yo, el local donde estábamos tocando, está a 8 cuadras de mi casa, ¿no? Y quise manejar hasta allí porque estaba cerca, de hecho, que no justifica nada de todas maneras. Este, a 3 cuadras de mi casa en el Lóbalo Santa Victoria, en Chiclayo, este, se estaba haciendo el operativo. Y estas son cosas que quiero aclarar. Este, me puse a disposición de la policía, de la autoridad, sucedió todo tranquilamente. Este, y no es bueno, como se dice, que estaba, sí es cierto que había hecho algunos brindis, pero no. No es cierto que estaba, de repente, porque se han puesto unas imágenes de, unas fotografías, se han publicado donde supuestamente, este, me sacan cargado, que es una foto, donde me estaban pasando un silla de ruedas cuando recibí el impacto de bala. Este, han puesto imágenes, este, como que si hubiera estado ebrio tomando, pero todo sucedió con la mayor tranquilidad del caso. Sí, independientemente de que habías sobrepasado el límite de alcohol, es importante aclarar, por un tema de tu imagen, también, hasta qué punto lo habías sobrepasado. Y en este sentido, es cierto que muchos diarios dicen que estabas completamente ebrio. Sí, sí. Y incluso, algunos dicen que habrías tomado por lo menos 8 copas de vino, lo cual es una tremenda cantidad de alcohol. ¿Tú tienes una noción de cuánto bebiste? Bueno, sí, si lo pones, sí, en realidad no es mucho, no es mucho, no está mareado para nada, este, no, como te repito, todo es, tan solo 8 cuadras de mi casa. Pero el cálculo que se hace es que estabas con 1,25% de alcohol, que es aproximadamente 7 u 8 copas de vino, como dice Sol. ¿Cuál es más o menos el cálculo o la cantidad de copas de vino que podrías decir, no, que tomaste esa noche? Exagerando, unas 5, 5 copas de vino, ¿no? 5 copas de vino. Sí, 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 si me lo pones 100 vino, es 5 copas de vino. Ahora bien, ¿por qué, se pregunta uno, por qué una persona que es tan consciente como para reconocer aquí, delante de todo el mundo, que has cometido un error y que no lo debiste hacer, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasó en ese momento? ¿No te diste cuenta de que tú podías poner tu vida en peligro, la vida de otras personas inocentes y que además está prohibido? Claro, claro, lógicamente soy consciente de la responsabilidad que he cometido. ¿Pero qué pasó en ese momento? No, simplemente, de verdad, estuve tan cerca de mi casa que me creí capaz de, tampoco soy responsable de manejar un tramo más largo o nada, yo sé que no iba a pasar nada, Dios gracias que no pasó nada, nadie está libre de estas cosas, pero sucedió tan cerca que yo me creí capaz de simplemente guardar mi carro en la cochera, como lo he hecho muchas veces, tranquilamente y llegar a mi casa, que fue lo que iba a hacer, pero estuve ya, es un caso fortuito. Claro, además no tenías brevete, ¿no es cierto? Porque tú no tienes brevete, tú no conduces. No, yo no conduzco, es que yo tengo, yo tengo, bueno, tenía muchos choferes en la orquesta. Ahora, entiendo que en 1999 tu padre murió en un accidente de tránsito. Exactamente. ¿Tú has pensado en eso, me imagino, a partir del viernes? Sí, este, bueno, de verdad no tiene que ver, yo creo, mucho, este, tampoco ha sido una responsabilidad tan grande, quiero aclarar eso, estuve muy cerca de mi casa, no he estado ni hebre ni nada, he estado tranquilamente, me puse a disposición de las autoridades como lo estoy hasta ahora y simplemente pues estoy acá para pedir las disculpas a mi familia, a mis amistades, al público que sigue a Grupo 5, este, y invocar a veces por estas fiestas que esto pues sirva, para mí es una gran elección, ¿no? Estoy aprendiendo una gran elección. ¿Te das cuenta que has tenido mucha suerte en realidad, no? Exactamente, he tenido en realidad mucha suerte, ¿no? ¿Y eres consciente de que pudo haber ocurrido algo verdaderamente malo? Claro, bueno, de todas maneras, este, bueno, a Dios gracias no pasó nada, pero de todas maneras asumo mi responsabilidad y, este, yo creo que nunca más volverá a pasar, ¿no? Bueno, finalmente, Elmer, hay dos multas que tendrías que pagar, una de 1.750 soles y otra de 852 soles por no poseer brevete, la primera por estar por encima del límite permitido de alcohol, y además puede ser denunciado por delito de peligro común, que de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal es de dos años de pena privativa de la libertad. ¿Qué vas a hacer frente a estas posibilidades? Como vuelvo a repetir, estoy a disposición de las autoridades, soy un ser humano con errores, este, he venido acá dando la cara porque estoy admitiendo mi delito, estoy, yo creo que la gente que sigue a la orquesta se merece una explicación y que las cosas, pues, que han pasado no son como, este, se han publicado también, ha sido todo tranquilamente, todo, estuve con la policía, pude dar fe de eso, este, en realidad ha sido un caso, pues, fortuito y simplemente vuelvo a pedir y reiterar las disculpas del caso. Bueno, muchas gracias, Elmer, por haber estado aquí, es importante, como tú dices, tomar conciencia, todos los seres humanos pueden equivocarse y este es un error que ojalá sirva también como ejemplo para que otras personas se den cuenta que a veces uno corre con suerte y no pasa nada, digamos, para un operativo, pero podrían haber sucedido cosas mayores. Más bien, dejando de lado este tema, te deseamos muchísima suerte en las actividades del próximo año, que este tipo de cosas no se repitan y que tu fama esté solo vinculada a los éxitos de tu grupo y a la miniserie, que me imagino te causa bastante ilusión. Así es, sí, estará contando la miniserie por América Televisión, este, estamos con mucha expectativa, ¿no? Se contará los 36 años de vida artística y trayectoria de Grupo 5. Que nos contabas, antes de empezar esta entrevista, se inician en realidad con tu padre y tu tío, es decir, los niños que vemos en la miniserie no son ustedes. No somos nosotros, son mi padre y mi tío y está todo el empeño que ellos pusieron desde muy niños, el talento que han tenido, el apoyo de mis abuelos y está pues toda la historia de Grupo 5 hasta la actualidad, que la van a poder disfrutar a través de la miniserie transmitida por América Televisión. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en Cuarto Poder. Vamos a hacer una pausa y regresamos.